Vamos a hablar ahora del cine, introduciendo otra forma de los problemas contemporáneos que hacen a la diversidad humana, pero no ya la diversidad del cuerpo físico, la diversidad del cuerpo patológico, sino la diversidad del cuerpo de las ideas. ¿Cómo es posible, a partir de qué mecanismo, un contexto, un concierto social determinado termina adscribiendo a una teoría, a un campo conceptual que puede llevar al exterminio del semejante? No ya a la diferencia de opiniones, no ya a la diversidad de puntos de vista, no al enfrentamientos políticos abiertos, sino a la supresión de aquel que no coincide con mi parámetro de referencia. ¿Cómo es posible que un pueblo oculto, que un pueblo elevado, que un pueblo alemán, haya abrazado una causa como la del nacido? Esta pregunta es una pregunta que ha recorrido la literatura, el pensamiento sociológico, político, subjetivo, analítico, durante mucho tiempo, y está en la raíz de la comprensión de los temas de discriminación y de derechos humanos. Uno, una vez más, el cine y la música nos ofrecen un puente para comprender el alcance de este proceso desde un costado para nada evidente, desde un costado distinto que da nuevamente la magia y la fuerza del acto creador. En la película Cabanete, una película de Bob Foz, y también en la obra de teatro homónima que se estuvo dando en Buenos Aires el año pasado, con mucho éxito, se organiza una suerte de encadenamiento, de un increyendo escénico, en que poco a poco los distintos cuadros musicales del cabaret van poniendo a la gente frente a la debacle, a la destrucción, a la inflación extrema, a la corrupción, a la desmoralización de esa Alemania que va cayendo como cae el valor del marco. Cada uno de los cuadros del cabaret no es otra cosa que una síntesis de esa decadencia inevitable, de ese desmoronamiento moral y personal de los protagonistas. Y cuando ya el público, el público que está en la sala viendo la película, ha recibido todos los mazazos de esa serie de la decadencia y ya se encuentra abandonado y desesperado, el director introduce la siguiente escena que vamos a ver acá, los dos personajes protagónicos hacen un alto en una campiña bávara, van a una taberna a hacer un brindis con una cerveza y tiene lugar la siguiente escena. ¡Vamos! 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 con el rostro del maestro de ceremonias, el gesto irónico, algo hacíamos para poner sobre aviso a los espectadores, se viene lo peor. A pesar de lo bucólico de la escena, a pesar de la identificación y el ideal generado del canto coral que se van sumando a todos los personajes, se viene lo peor. Lo interesante de este fragmento de la película Cabarello, para eso lo traigo aquí hoy, es que la experiencia muestra que la gente sale de la sala de cine tarareando la canción de la cine. Algunos de los presentes que tengan buen oído ya seguramente la tienen. ¿Por qué? Ahí va, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tonalidad mayor, en que está pensado el tema musical, los modos armónicos en que está organizada la secuencia, esa melodía del escribillo que vuelve una y otra vez, lleva justamente en la forma de la música al encanto automático de la gente en ese contexto. Otra función justamente de la música que no podemos desconocer nosotros cuando estamos trabajando en escenarios como este. ¿Qué quiere decir que la gente sale del cine tarareando la canción de la cine? Habla de la eficacia del film en este punto, porque si los espectadores que están viendo esta película, muchos años después de los hechos que se evocan en el film, y conociendo ya, como conocemos todos, el final de la película real, tarareamos la canción de la cine. Quedamos encantados, quedamos cautivados por el efecto de la canción de la cine. ¿Qué se podía esperar de los alemanes en 1923, cuando está ambientada esta película? En otras palabras, la propuesta estética del director es una denuncia respecto de los procesos de identificación y a dónde pueden conducir esto, pero no por la vía de un discurso educativo, formal, conceptual, sino a través de la propia comunicación del cuerpo, de los personajes en la escena y de nosotros mismos como espectadores en la sala de cine, haciendo síntomas en sintonía con lo que está pasando en el film, al tararear esa canción.